Para mí significa un orgullo pertenecer a este cuerpo, a esta institución, porque voy a servirle a mi ciudad, donde yo he nacido, donde yo voy a dar mis primeros pasos, dando mi colaboración a la ciudadana. La institución nos da la oportunidad, claro que es una buena institución y es un buen cargo que nos daríamos y seguiríamos progresando para así darle una buena seguridad vía a la comunidad. Bueno, de mi parte, que hagan conciencia. Nosotros salimos de lo que es el primero de agosto, ya nos verán en las calles dando lo que son el tránsito. El primer mes va a ser lo que son prevenciones y que nosotros vamos a ir con todas nuestras ganas, con todo el entusiasmo, a servirle a la ciudadanía. Esperamos también tener buena acogida de parte de ellos, porque vamos recién a comenzar y esta LATM acaba de nacer y nosotros somos un gran orgullo de ser la primera promoción y darle ejemplo a muchos jóvenes para poder servir a esta hermosa ciudad y que los conductores, peatones, pasajeros, también hagan un poco de conciencia para que puedan en lo que son las vías puedan salvar más sus vidas y que nosotros estemos dispuestos y atentos a dar nuestra mejor disposición para que esta ciudad siga progresando. ¡Gracias!